y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo videito para el canal el día de hoy vamos a hacer el análisis del esqueltrón el nuevo monstruo del laberinto que vamos a tener activo el día viernes vamos a ver los ataques al igual que el rasgo y vamos a compararlo con otros corruptos de su mismo elemento pero bueno como rasgo tenemos sepulturero endurecido y también tenemos como status caster de aria que esto es de aria inmunidad al trueno pero antes de pasar con el análisis recordar que aquí tenemos al chobi bailando el día de mañana miércoles vamos a hacer un directo de monster legends y el día jueves va a ser de league of legends para que se puedan dar una vueltita por ahí chavales dejar su suscripción también me ayudaría bastante y si se quieren volver miembros del canal con un dólar lo pueden hacer y pueden utilizar el emoji del chobi bailando pero bueno chobi hasta luego ahora si a ver sepulturero lo que hace es dar inmunidad a la posesión corrupción y pesadillas esto lo tiene el fride el monstruo de la carrera de equipos vaya así que bueno a ver no me parece mal rasgo aparte darle un 20% menos de probabilidad de que te metan efectos negativos también está bastante bien y que sea el status caster de aria darte inmunidad al trueno o sea es que los ataques de trueno no te van a hacer nada literalmente así que a ver me está gustando me está agradando creo que es buen buen monstruo por ejemplo por lo menos más bien en cuestión de rasgos y de y de status caster me agrada me gusta la verdad me gusta el ataque especial lo que hace es daño de trueno a todos los enemigos aplica impacto y mega noqueo a todos los enemigos un ataque especial que está de 10 carajo está de 10 la verdad es que yo en cuestión de diseño rasgo y status caster no me puedo quejar me parece que está bastante bien pensado y bien hecho así que vamos a ver los ataques para ver si es de la misma forma carajo aquí los tenemos bueno aquí los tenemos más bien es que el tron el primer ataque que tenemos aquí es rayos de desesperación pero bueno a ver para no dejar todo esto de fondo nada más voy a poner a ver voy a quitar tantito esto voy a poner la mazmorra de saga le voy a bajar aquí para que no se escuche mucho y vamos a pasarnos vamos a estarnos pasando la mazmorra de saga en lo que estamos viendo los ataques del nuevo monstruo ahora sí ahora sí el primer ataque es para el señor el cual es un ataque de trueno con impacto el segundo es espíritu renovado el cual resucita un aliado con 100% de vida ojito ojito aquí 100% de vida es que no puede ser 100% de vida o sea creo que esto no lo tiene ni samael carajo no lo tiene ni obama en serio creo que espectra no no es espectra es ecualeria tampoco lo tiene de hecho creo que revive con 50% y es que revivirlo tal cual al 100% es una maravilla así que es que el tron la verdad es que ya con este ataque con este ataque me estás convenciendo es que el tron estoy dando estoy poniendo mi voto de confianza en ti no me decepciones con los demás ataques pero bueno el siguiente rayos de desesperación el cual hace daño de trueno a todos los enemigos aplica impacto a todos los enemigos aquí un ataque de atacante vaya con tortura no hay mucho que decir el siguiente es valiente no muerto el cual aplica inmunidad al control a un aliado aplica el doble daño a un aliado aplica regeneración de vida a un aliado es que es que este este si es un soporte este si es un soporte carajo lo quiero si o si lo quiero en verdad este si es un buen soporte creo que este si que me podría servir en muchísimos de los casos para poderlo poner o jugar con él en el pvp así que la verdad la verdad hasta este punto no no me parece mal monstruo al contrario yo creo que si se quedara hasta este momento le daría un 9 sobre 10 me parece es que una maravilla tener resucita bueno poder resucitar a un enemigo es que ya ya es bastante bueno y hacerlo con toda la vida pues eso se vuelve una maldita maravilla pero bueno siguiente ataque que tenemos es estas hueso el cual hace daño de trueno a un enemigo aplica vulnerable a un enemigo y aplica aumento de daño a todos los aliados a ver como digo un buen soporte que tiene potenciador de daño tiene regeneración de vida resucita a un aliado aplica inmunidad al control es que es que lo tiene todo es que lo tiene todo carajo lo tienes todo es que el tron el siguiente ataque es locura no muerte el cual elimina efectos negativos aquí es que es que es una maravilla elimina efectos negativos de todos los aliados aplica inmunidad al control a todos los aliados aplica inmunidad al trueno a todos los aliados y requiere enfriamiento es que es que en verdad en verdad en verdad me agrada el maldito monstruo es que ya lo quiero ya lo quiero así que yo creo que ya saben la respuesta sí que vale la pena estar conectado los cinco días por lo menos hasta el descuento del 20% para poder sacar a es que el tron y bueno como último ataque tenemos el ascenso del guerrero el cual resucita un aliado con 50% de la vida le aplica doble daño a un aliado y le da un turno extra es que es que es que lo tiene todo carajo es que es que el tron en verdad me pongo a tus pies carajo porque lo tienes todo quiere resucitar tienes eliminar efectos negativos aplica inmunidad al control o sea es que aquí nada más le hubiera faltado eliminar efectos positivos y ya sería el más op soporte del maldito planeta del monster legends así que no sé qué opinen ustedes no sé qué opinen ustedes pero a mí a mí en particular creo que es de los monstruos más fuertes soportes obviamente que ha salido en el monster legends vamos a comparar lo que yo creo que puede haber una referencia pero creo que ni siquiera le llega a los talones carajo a ver voy a acabar el combate primero creo que a ver es que con quien lo puedo comparar con ecualería creo que no la verdad es que cuál haría y está un poquito por debajo a ver tienes un tienes un grupal de agua bueno voy a mirarlo no para no estar inventando a ver ecualería que es lo que tiene a ver a ver vamos a salirnos por aquí a ver ecualería que es lo que tiene vamos a buscar corruptos corruptos dónde estás ecualería aquí está ecualería la buscamos la buscamos y la tenemos aquí a ver ecualería tiene habilidad de revivir a todos los aliados con 50% y resucita a un aliado del 50% no haber parecidos la única diferencia es que el es que el tron no tiene grupal de resucitar solamente tiene dos dos individuales en el cual en uno le vas a dar turno extra así que eso es perfecto para que pueda atacar primero y en el otro por ejemplo lo vas a revivir con el 100% de la vida es que es una maravilla aquí elimina efectos positivos pero por ejemplo espectra le falta algo para eliminar efectos negativos que en realidad más que positivos me interesa más eliminar la porquería que me meten a mí entonces es que es que el tron en verdad en verdad me parece de los mejores o monstruitos aparte de haberlo podría comparar con el con el extraterrestre pero no me acuerdo dónde está y cómo se llama a ver dónde estás maldito extraterrestre de porquería es mítico normal a ver vamos vamos a buscar a ver si es mítico normal si aquí está long rat es un monstruo parecido creo yo que al es que el tron pero es que no le llega ni a los talones a ver resucita un aliado con un porciento de vida y otorga un turno extra a un aliado la ventaja es que lo vamos a resucitar con el 50% y le vamos a dar un turno extra así que a ver por ahí más o menos van parejitos obviamente es que el tron es mucho mejor luego tenemos eliminar efectos negativos de los aliados y otorgar regeneración vital mientras es que el tron tiene un ataque muy similar de hecho a ver lo voy a volver a poner acá aquí está a ver elimina efectos negativos de los aliados y aplica inmunidad al control e inmunidad al trueno es que obviamente la diferencia es enorme la diferencia es enorme luego tenemos resucitar a todos los aliados con el 50% y regeneración vital el otro individual de es que el tron resucita también un aliado con 100% es que los dos resucitan con 100% de la vida y le aplica regeneración de vida o sea es el ataque que tenemos aquí solamente que individual o sea es que es una maravilla y luego aquí tenemos un ataque que aplica evasión esquivaria y elimina efectos positivos de sí mismo o sea este la verdad es que poco más pero se parece mucho a long rat obviamente es un una mejora de mil años o sea créanme que la mejora que le están haciendo aquí con los ataques es mucho pero mucho mejor así que dejen su opinión aquí en los comentarios chavales si les gusta si no les gusta si están convencidos de que es una buena opción y si van a estar conectados esos cinco días en el laberinto así que nada chavales nos vemos hasta la próxima bye bye chau